¡Hola, hola mis amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues miren, aquí yo ando preparando un arrocito con leche. El día de hoy es sabadito, por aquí les dejo la fecha, que sábado es. Y bueno, ya lo tengo bien cocidito, vean. Ya está bien, más que cocido, le puse la suficiente agua. Pues ya la absorbió, ya se coció, está perfectamente cocidito. Mi arroz ya lo toqué, está suavecito. Vamos a lo que sigue. Y bueno, pues vamos a traer este... Lo que le voy a poner, le voy a poner de esta... De esta lechera le voy a poner. Y pues vamos a ponerle también este de la clavel. Vamos a ponerle así, lechera y clavel. Estas dos vamos a ponerle. Mis amigas, para que... Pues quede bien, bien rico este arrocito con leche. Voy a limpiar las latas para que se los ponga. Voy a limpiar bien la latita. La agitamos. Y bueno, ya está. Se la voy a vaciar toda. Yo se la vacío y después de que se la vacío, con esta jarra con agua, la relleno de agua. Y la vacío también. Vamos a ponerla. Aquí va toda la lechita clavel. Uy, se ve de un color bien bonito. Miren, ahorita se las enseño aquí para que vean qué color tan bonito agarró. Ya tenía un buen que tenía ganas de arroz con leche. Pero mucho, 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 mucho. Miren qué colorcito agarró. Así como... No sé, no sé. Como color cremita, ¿verdad? Como color cremita. Así como bichecito. Como bichecito. Algo así. Y bueno. Ahora le voy a poner el agüita. El agüita que... Por lo regular así yo la... Así yo la uso. Cuando hago este postre. Es para que esté un poquito. Porque no me gusta que esté bien secote, secote. Pero tampoco súper aguadote. A menos que lo vas a tomar como atolito. Así de plano que te lo vas a servir en taza. Ahí sí. Pero si no... Va a ser así súper aguadito. Pues este... No. Que quede regular. Sí. Va a ser así como postre. Sí es postre. Que quede regularcito. Sí. Y sí. Solamente que va a ser este... Cuando va a ser un atole. Ahí sí. Le pones bastantita leche. Un alguito de agua también. Pues para que esté así, ¿no? Bien, 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 bien este... Flojito. Bien flojito. Y ya te sirves en tu taza y te lo tomas. Por eso digo a menos de que vaya a ser este... Atole, ¿verdad? Pues ahora le voy a poner la lechera. Igualmente. Igualmente su buena limpiadita. Y ya que está limpiadita. Pues vamos a... Abrirla. Y pues vamos a... Vamos a proceder a ponérsela. Así. No sé si la voy a poner toda. Pero creo que ahora sí. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué se la voy a poner toda? Porque es más. Porque es más. Ahora como que hice más, esta vez, más arroz con leche. Que otras veces. Se me hace que eso, eso pasó. Ya se la vacié, mis amigas. Ya se la vacié. Ya ven que yo siempre ando con cuidado con el dulce. Pero... Ay, ahora tenía tanto antojo del arroz con leche. Que vean, ya se la vacié. Déjenme agarro y le rasco con la cucharita. Pues así, miren, para que se vaya todo, todo, mis amiguitas. Todo, todo, todo. Que se vaya toda la lecherita. No vamos a desperdiciar nada. Esto se ve de un color delicioso. Y bueno, si se ve de un color bien padre, pues no dudo que esté. Que haya salido este arroz con leche, pero... Deliciosísimo. Le había bajado mucho la flama porque ya estaba bien cocido el arroz. Le voy a subir. En este momento que le acabo de poner las lechitas. Y bueno, ya. Ahorita que suelta el hervor. Y al último, al último le voy a poner tantita canela. Tengo pasitas, pero no sé si ponerle. Igual a lo mejor ahorita me animo a... A ponerle un poquito de pasas. Ahí ya no tengo agua. Voy a sacar más agua para enjuagarla. Ponerla. Espero que hierva. Yo creo que sí le voy a poner poquitas pasitas. Y hasta arriba poquita canela. Y ahorita les enseño cómo me quedó. Pues déjenme buscar las pasitas. Ya enjuagué mi lata de lechera. Para que se fuela hasta la última gotita de... De lechera. Eh, sí, sí, va a haber pasas. Estas son ciruelas pasas, pero... No, pues esas son grandes. De estas, estas que son pasitas, pasitas. De las meras pasitas, pasitas. Vamos a ponerle de estas pasitas. No sé cuántas pasas vamos a ponerle. No, mis amigas, ¿qué creen? Que son arándanos. Yo creí que eran pasas. Son arándanos. No, es que... Déjenme buscar si encuentro pasas. No, no me... No creo que me anime a echarle arándanos. Creo que no. Creo que no me animaría. Déjenme buscar. Es que yo estaba segura que eran pasas. Están igualitas ya abriéndolos. El olor y la textura, como se miran, son arándanos, mis amigas. Dios mío. No, déjenme buscar a ver si encuentro pasas. No, sí, yo los vi medio raros. Dije, ay, Dios mío. Pero, ¿qué creen que se me hace que no voy a tener este pasita, mis amigas? No tengo, y yo estaba casi segura que sí tenía pasitas, pero no, no tengo estos ajojolitos. Estos son estrellitas de anís. Esto es más arándanos. Yo creo que creí que no tenía y traje más arándanos. Dios mío. No, pues ni modo. Ni modo así, porque pues con arándanos no creo que me va a gustar. Bien, pues así va ya casi suelto el hervor. Ya lo probé, está súper rico. Ay, está delicioso. Y no, no encontré pasitas. Tengo puras bolsas de arándanos. Arándanos por aquí, arándanos por allá. Pero pues ni modo, ni modo. Al cabo, a veces lleva y a veces no. Bueno, lo que voy a buscar, sí vamos a buscar, ¿saben qué? Es canela. Es así. Sí, eso sí debe de llevar canela, canela molida. Canela molida, esta sí. Esta sí o sí tiene que ir canela molida. Aquí está. Vamos a ponerle. Esta es de, la que sale de hoyo, se me va mucho. Quiero la que es que esparce de hoyito, así. Ajá. Ya, ya casi suelta el hervor, así. Vamos a ponerle aquí encima. Este, me gusta mucho la canela. De hecho, cuando herví el arroz, que le puse agüita, el arroz con agua, este, yo le puse un poquito, una rajita. Pareciera mucho, pero ya para toda la cacerola, pues ahí se va a esparcir y va a quedar en la parte de arriba. Ya espero el último hervor y listo, mis amigas. Que ya está ahí, ¿eh? Ya está ahí. Miren cómo gorgorea, ¿eh? No, hombre, delicioso que ha quedado este arrocito con leche. Súper bueno. Bueno, y miren, de este lado cocí lentejas. Ya están bien cociditas, sí quedaron suaves y se están deshaciendo. Sí, es que las dejé remojando un rato y las cocí de manera que quedaran bien suaves porque, ¿qué creen que? Yo quiero hacer unas gorditas. Se me hace que una vez en un video hice como tlacoyos de lenteja. Y ahora se me antojaron. En lugar de frijol le puse... Tiene mucha proteína, estas son muy buenas. En lugar de frijol puse lenteja. Y bueno, aquí ya las cocí. Las lentejitas nada más voy a apachurrarlas. Y pues que estén bien, así como pastita. Y de este lado ya hace ratito Fer y yo fuimos a conseguir masa. Traje dos kilos de masa, encontré de esto. Y bueno, miren, voy a batir en un rato la... Ahorita nos vamos a servir arrocito con leche como ya está. Y después voy a batir la masa para... Ahí a machucar las lentejas para hacerlas gorditas. No, mis amigas, ya me tengo que servir porque ya probé. Ya probé para ver cómo me quedó. Pues quedó delicioso. Y ya ahorita me voy a echar otro poquito en la cuchara. Ay, no ha quedado bien rico. No, la verdad es que de verdad que... Miren, mis ganas que tenía de comerlo. Y luego quedó bien buena. Deliciosísimo. Esta. Quedó riquísimo, miren, miren. Me voy a servir mi platito porque... Ha quedado, mis amigas, pero... Ya les digo. Bien rico. Y ahorita sí calientito. Apenas está yendo el frío. Todavía ya empieza como a quererse sentir algo de calor. Pero parece fríecito de repente. No, hombre, esto está... Buenísimo. Y miren ese jovencito que anda por aquí. ¿Cómo está? No sé, no sé si trae traje de... A ver, jovencito. Ay, Dios mío. ¿De qué es ese traje, jovencito? No sé si es traje de bombero. No sé si es traje de Winnie Pooh. No sé si es traje de abeja. ¿Eh? ¿De qué le hayan parecido? Hermoso. Precioso. ¿De qué es tu traje, güero? Güero. No, es que aquí está Esthercita y se está comiendo un taquito. Por eso no se le despega, ¿verdad, Esthercita? Mira. Güero. No, no me hace caso. Ah, ya me voy. Adiós, güero. Si quiere adiós, ¿no? Güero, no. Dime adiós. Adiós. No, no, no. A ver, güero. Ay, qué jovencito tan grosero. Jovencito tan grosero. Ay, sí, sí, sí. Adiós, adiós, adiós. Mmm. No, no, ese güero como está comiendo Esther. Ya, yo mejor voy a hacer mis lentejitas, miren. Ya puse acá el sartén y le voy a poner nada más poquita manteca aquí y las voy a vaciar como tal cual como si fueran frijoles. Y ya con el machucador de frijoles las voy a machucar bien. Y ya las verifico de sal y ahorita vamos a ver. Miren, pues lo voy a sacar aquí porque la tengo en el refri. Entonces, pues en el refri está bien dura. Y como había estado haciendo frío y luego en el refri, pues este, más, ¿verdad? Más se pone dura por el frío, por el frío y porque está en el refri. Pero miren, ya ahí ya puso unos pedacitos. Mmm. Ahí están los pedacitos. Voy a dejar que se desbaraten bien. Se deshagan con el calorcito y ya le vacío las lentejitas. Las vamos a machucar así tal cual como si fueran frijolitos. ¡Vamos! y miren pues ya ha quedado bien bonito bien machucaditas esta ya así como quedan los frijolitos ya quedo lista la lentejita quedo padrísimo faltaba poquita sal ya le eche poquita sal pero ya quedo así bien buena y miren pues aquí yo ya voy a batir mi masa traje 2 kilos pero ahorita nada más puse 1 kilo yo le pongo un poquito de sal más o menos cada quien al cálculo o a lo que más o menos al gusto ahora si que al gusto más bien esa es la palabra y un poquito de royal, una puntita y le pongo un tip para que te queden así bien crujientitas, doraditas, ricas le pongo puñadito de maseca ajá, este tengo acá maseca maseca como muy corriente de la maseca, de la de letras verdes pero la vacío aquí en el frasco y pues para este kilo yo creo que le echo dos puñaditos así medianitos no tan grandes a ver déjenme abrir el frasco acá déjenme esperen un tantito déjenme poder abrirlo ay aquí está súper duro el frasco hasta se me apagó el teléfono miren para este un puñadito dos puñados con eso es suficiente les digo la sal ahora si que al gusto ahí está un un este un poquito ahí está otro poquito y con ese y pues una puntita de este y ya la vas batiendo el agua y listo pues ya puse mi sartén ya le puse aceite ahora vamos a agarrar la masita y pues le vamos a poner la lentejita mis amigas a ver cómo va a quedar este yo creo que va a quedar bien ricas los de esos que hice los guaraches que hice que les puse lentejita quedaron súper buenos ahora vamos a hacer estas ricas gorditas así mis amigas aquí miren ya tengo mi mi pedacito de de masa mis lentejitas y la vamos a rellenar bien de lentejita así les digo que son muy buenas las lentejas porque tienen proteína es proteína natural tiene fibra tiene hierro es muy bueno el hierro siempre nos hace falta hierro y el hierro es muy bueno entonces miren así y ya nada más le voy a ir dando unas palmaditas así pues para que quede obviamente gordita verdad rellenita ya puse acá aceite para freírla y bueno pues ya por ahí esta Fer me ayudó a hacer salsita verde Dani está cortando cebollita chiquita y bueno para que disfrutemos estas gorditas ya le vamos a poner su quesito salsa cebollita y queso voy a ver si ya está caliente ya parece que ya está caliente a ver vamos viendo miren así como que súper caliente no pero ya ya salieron burbujitas bueno lo que agarra más calor ya me voy a ir preparando otra más ya por aquí ya está la otra apenas iba a caber ahí están vamos a dejar que se pongan bien doraditas y pues ya se puso doradita de ese lado vamos a voltearla ahí está ya se está poniendo doradita vamos a dejarla que se dore no hombre pues estas gorditas ya quedaron mis amigas súper doraditas bien ricas bien ricas miren se ven bien ricas estas gorditas no dudo que van a estar pero súper para chuparse los dedos la verdad aquí va esta se me quiere ir se me quiere ir se me quiere ir pero no la vamos a dejar que se nos resbale ahí está miren bien doradita yo creo que voy a tener que agarrar menos masa porque quiero que me queden menos no tan gorditas pues o tan grandes tampoco un poquito más chicas y no tan gorditas y por más que agarro la masa pues bendito Dios me quedan bien grandes y gorditas por más que digo no así así con esa poquita y no más me salen más grandes y gorditas de lo que las quiero pero quedaron bien bonitas bien bonitas pues ahora voy a dejar que se enfríe un poquitito nomás así poquito porque aquí ya le puedo meter el cuchillo ya le voy a poner acá está la salsita que les digo que Fer me ayudó a hacer Dani ahorita metió la cebolla y el queso que por cierto pues vamos a sacar de una vez de una buena vez vamos a sacar acá está el queso acá está el queso aquí está el queso aquí está el queso miren el queso queso fresco y voy a sacar la cebolla acá andan la esta cebolla picó Dani bueno tiene un trozo ahí pero pero está abajo la la que está picada aquí está ok así es de que pues vamos a preparar esta rica y deliciosa gordita vamos a traer de una vez la salsita vamos por la salsa y ya me traigo las ya me traigo las gorditas para acá les trae las gorditas para acá ahorita no la vamos a degustar mis amigas bueno pues vamos abriendo esta rica y deliciosa gordita miren nada más miren nada más que delicia porque está crujientita miren le sale humito no sé si se le alcanza a ver el humo pero huele delicioso le voy a poner su cebolluki aquí va su cebollita de mi gordita ahí está miren cebolla le voy a poner su salsita de mi gordita si se ve si se ve como le puse su salsa verde miren uy riquísima y ahora su quesito fresco mmm delicios pero buen provecho gracias papá dios gracias mi dios amado tú bendigas aquel que está en necesidad y provea señora la vida al huérfano y al más necesitado y bendigas la fuente de ingresos donde proveen nuestros alimentos nuestra fuerza la salud para seguir adelante gracias porque hasta aquí nos ha sostenido padre dios gracias en el nombre de tu amado dijo jesús nuestro señor y salvador amén pues vamos a degustarla mis queridas ya se llegó el momento mmm 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 es es tan crujientitas mmm 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 igual les digo mmm mmm como cuando nada de frijolito pero con la entrejita mmm 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 no hombre mis amigos mmm mmm hasta hasta como para venderlas mmm 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 yo me voy a seguir terminando esta gordita y pues también voy a ir con la otra que dejé ahí porque está riquísima yo hasta aquí les voy a dejar este videito espero les haya gustado estas gorditas para que las puedan preparar para su familia para ustedes para quien quieran y nos estamos viendo en otro videito bendiciones bye 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 bye